Buenos días. Otro día por el río. Hoy habéis chubasquero, Asturias, en un río guapísimo. Os lo enseño, a ver si os puedo... Podemos disfrutar un rato, ¿vale? Mirad, qué río. Perfecto, me encantan. Aguas finas, pozos, peces orillados, pero bueno, a ver si sacamos algún pez, ¿vale? Vaya sitio, ¿vale? Tenemos ahí a Iñaki. Al agujero. Un poco de todo, seca, ninfa... Están también difíciles, ¿eh? No están, no están mucho. ¿Me vas a sacar una? Por supuesto. ¡Va! ¡Mira, mira, mira! Arriba tú a la izquierda. Vamos. Sí, sí, subimos por la derecha, por donde quieras. Tú mandas. Hay unas espumas ahí arriba. Vamos. Vamos a por una que se está cebando allí. A ver si la vemos. ¿La habéis visto? Pues esa. Ah, por esa va. ¿Has visto ahora? ¿Eh? Vamos a ver si... Si hay una vena. Luego la vieba. ¡Suscríbete! Iñaki y Aninfo una buena corriente es tan difícil no es tan fácil ahí lo llevo ¡Suscríbete! 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 Y ahora Tandem con la ninfa Bueno, estamos hoy en el caudal en Mieres ya veis pedazo de trucha ya lleva un truchón estaba al otro lado y me he girado a ver si nos la puede enseñar vamos ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!